Muy bien mis amigos, ahora tenemos aquí un contador ascendente, descendente, tenemos un botón para hacer el proceso para que el contador incremente y un botón para que el contador decremente, entonces es muy sencillo, con este botón hacemos que nuestro contador vaya incrementando y con este botón hacemos que nuestro contador vaya incrementando, bien veamos el código, tenemos igual que en el pasado video una variable que llamamos contador, la tabla para mostrar el valor de la variable en el display, hemos añadido entonces un botón 1, un botón 2 para hacer el proceso de incremento y decremento, configuramos el puerto D como salida donde se conectan los segmentos y el puerto B como entrada donde estamos conectando los pulsadores, inicialmente llevamos al puerto D la variable contador con la tabla para que se muestre el valor del contador en el display, vemos el botón 1 que entra por la entrada digital 8 y el botón 2 que entra por la entrada digital 9, si se acciona el botón 1 incrementamos la variable contador y hacemos un retardo de 200 milisegundos, si la variable contador es mayor a 9, hacemos igual a 0, enseguida entonces preguntamos si el botón 2 es activado, incrementamos contador, hacemos un retardo de 200 milisegundos y preguntamos que si contador es menor que 0, hacemos contador igual a 0, aquí hay que tener en cuenta que para que esta variable contador tome valores negativos la variable tiene que ser sinchar, es un detalle importante, aquí quiero hacer una notación importante, he conectado aquí unas resistencias al pulsador que están conectadas a los 5 voltios, entonces cuando el pulsador no se conecta, este valor que está aquí es 5 voltios, por tanto la entrada tiene un 1 digital, cuando pulsamos lo que hacemos es que este pin se conecta al GND, por tanto se genera un 0, por eso en el código preguntamos que si es igual a 0, y cuando es igual a 0, pues entonces nuestra variable incrementa, incrementa, que es lo que vemos en este caso, lo mismo sucede, igualmente está conectado el otro pulsador, para incrementar, y que esta está conectada a la entrada 9, por eso preguntamos por 8 para el botón 1 y 9 para el botón 2, muy bien espero que les guste y que podamos aprender mucho con estos videos, muchas gracias hasta luego. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.